Número 7 Es tal y como se ve en las fotos, sencillo, bonito y elegante. Muy buena calidad precio. Recomendadísimo. Estoy en un piso de alquiler y necesitaba cambiar el grifo del baño que ya estaba muy deteriorado. Quería algo que estuviera bien de calidad. Precio y a poder ser un grifo de marca española, que con esta crisis económica que están sufriendo muchos negocios y empresas, fruto del COVID-19, estaría muy bien que apoyásemos el producto nacional. Encontré este grifo roca, con una muy buena oferta y al llegar me sorprendió notablemente la calidad de los materiales y el fácil montaje del mismo. Este modelo cumple todos los requerimientos que tenía, con un diseño sencillo, minimalista, pero muy bonito, y sobre todo, muy buena calidad. Precio. El mando funciona muy bien. Se desliza de manera suave y en cada uso puede apreciarse la buena calidad del mismo y un bonito cromado. En cuanto al tamaño del grifo, para un plato pequeño o... Número 6 El grifo es muy bonito, funcional y resulta cómodo pero tiene el fallo en el diseño porque mirando las fechas no sabes hacia qué lado es caliente, y frío ya que las dos indican hacia el mismo lado. Creo que es un poco caro aunque es muy bonito. Número 5 El cuerpo principal está hecho de latón macizo de alta calidad, y la base sólida engrosada hace que el producto sea más resistente y duradero. La superficie está hecha de tecnología de bronce fresado en aceite, que no solo da una sensación de retro, sino que también resiste la corrosión y el óxido. El núcleo del grifo es el núcleo de la válvula, que adopta un núcleo de válvula de cerámica. El producto ha pasado cientos de rigurosas pruebas de interruptores, y no hay problemas de fugas de agua. El núcleo de la válvula es galvanizado, antiincrustante, resistente a la corrosión y resistente al óxido y duradero. El interruptor se ha abierto y cerrado decenas de miles de veces, lo que lo hace sentir cómodo y duradero. Con dos modos para agua fría y caliente, puede ajustar la temperatura del agua de forma independiente para lograr la temperatura confortable deseada. Cuerpo de latón engrosado y base sólida con un peso. Número 4 Son unos grifos buenos, bonitos y baratos. Suficientes para cualquier lavabo, funcionan perfectamente y cumplen con su cometido. Yo no sé instalarlos, pero un fontanero tardó 20 minutos en instalar los dos. Hay grifos mucho más caros, pero estos hacen lo mismo durante muchísimos años. Para mí no merece la pena gastar el doble. Número 3 Un grifo con una presencia magnífica, sólido y con un mecanismo de tacto suave pero firme a la vez, lo que permite regular el caudal de agua de forma muy precisa. Si aguanta bien el paso del tiempo estaremos ante una compra estupenda con una excelente relación calidad. Precio Mención aparte merece el embalaje y la presentación del producto. El embalaje es perfecto para proteger el grifo y, como dato, decir que el fontanero que lo instaló se quedó admirado con lo completo del kit y más aún, con el precio. Lleva todo lo necesario para instalarlo. Adaptadores de diámetro de tubería. Una llave especial para desmontar el mezclador aire. Agua y hasta un guante de tela similar a los usados por los joyeros para no manchar el grifo. Me imagino lo dicho, el fontanero flipaba con los detalles del fabricante. La atención al cliente rápida y clara. Hice una consulta y en menos de 24 horas tuve una respuesta satisfactoria. Recomiéndola. Número 2 Por el precio no me esperaba mucho pero ya Q estaba poniendo un baño en el sótano con un presupuesto muy limitado me sirve de sobra. Encima es un acabado un poco más en altura para que sea más cómodo limpiar cosas debajo el grifo. Únicamente al medio abrir hace bastante ruido por el flujo de agua que otros grifos no hacen tanto pero eso no quita que por el precio calidad imposible batirlo. Muy contento. Número 1 Es tan fácil instalarlo que era la primera vez que instalaba un grifo y me ha quedado perfecto. El grifo viejo tenía casi 30 años y aunque funcionaba ya estaba hecho polvo. Espero que este grifo nuevo dure al menos 15 o 20 años. Lo compre por las buenas valoraciones que tiene, por el precio, el diseño y por la llave de plástico que te facilita la instalación. Debo decir que el grifo tiene 2 años de garantía. A primera vista parece un buen grifo. Lleva poco tiempo puesto pero por ahora es fiable, sin pérdidas de agua. Mezcla bien el agua fría y caliente. El movimiento del mando es suave. Al parecer hay gente que dice que le vino con junta de estanqueidad de plástico. El mío viene con una junta de goma negra. Junta tórica. Y personalmente me gusta más que sea de goma. Es más fiable. Viene con unos adaptadores para válvula de escuadra 1. Dos que no me hicieron falta pero se agradece. La llave de plástico para apretar el. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.